Vino a la ciudad de Mar del Plata por controles de salud. Bueno, controles de salud por el ocupio operado ayer. Hoy hacíamos prácticamente la revisación. Estaba muy bien, todo muy contento. Y bueno, hasta que llegamos aquí, llegamos a las 2 de la tarde y nos encontramos con este problema. ¿Por qué ahora tenía regreso? Tres y media íbamos a salir de acá, pero ahí no estamos. Pero contentos de estar en Mar del Plata siempre. ¿Se encontró con la sorpresa de que hay un paro? Sí, todo escalado, no podía creerlo, porque llegamos a las 2 de la tarde y venimos acá. Fue una sorpresa que nos... ¿Explicó los motivos? Nada, nada. No sabíamos nada. Cuando llegamos decía, gusta, está cerrado. Revisamos todo para poder regresar a Villa Gesell. Y hasta ahora no podemos, pero creo que gracias a Dios y a ustedes también vamos a poder regresar a la vuelta. ¿Qué pasaje? A las 3 y media, 15.30. ¿No dan explicaciones en Ventanilla? ¿No hay nadie? Cheg de que el gremio de UTA está intervenido y que a los choferes no les pagan. Bueno, tienen razón, en parte tienen razón. ¿De dónde está la plata que no les pagan? ¿Por qué no les pagan si ellos trabajan? Yo creo que cada trabajador merece recibir el beneficio de su sueldo y no tenernos. Yo tengo 82 años y tengo que estar acá parada como una estúpida, habiendo ido a... vine a un médico, a un alergista, porque en el partido de la costa no hay alergistas. No hay. Entonces tengo que venir acá, por mi cuenta, a ver un alergista. Con 82 años. Estoy parada porque tengo que estar parada, porque no sé dónde sentarme, las sillas están por aquel lado. ¿A dónde viajas? Yo voy para Otamendi, vengo al regional, tengo ataques de pánico, perdí un bebé, o sea, vengo a hacerme controles y la verdad que no me esperaba con esto, me quedo acá varada desde las 12 del mediodía que estoy esperando. Y nada, todavía no se soluciona nada. Dicen que van a ver, que se soluciona, que prometen, pero... Espera, entonces. A la espera. A la espera. ¿La CNRT le dieron alguna respuesta más allá? No, solamente se dice que se vendeu a la empresa y que algunos choferes fueron despedidos y no se les paga. Pero nadie avisó nada de esto y no sabemos si hasta las 6, 7 de la tarde tendremos que estar. En mi caso yo no tengo familia acá en Mar del Plata, así que si no levantan el paro me tengo que quedar a dormir acá en la estación. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.